Dominio Tomás el objetivo Asegurado Vamos por delante Bravo controlado El enemigo tiene C El enemigo ha tomado del Vendemos Aseguramos C Asegurado Aseguramos ECO Tomás el objetivo ¡Suscríbete! ¡Echo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No vamos a echarlo bien! ¡Hemos perdido eco! ¡Charlie controlado! ¡No vamos a echarlo bien! ¡No lo vemos, Charlie! ¡Suscríbete! El enemigo ha tomado a Charlie. Aseguramos a... Aseguramos a Charlie. Perdemos a... Avión espía enemigo en camino. A controlado. Tomamos D. D controlado. Tomamos Charlie. Llevamos ventaja. Atrincheraos y defendedlas. Perdemos. Perdemos Ramos. Perdemos Charlie. Perdemos D. ¡Suscríbete!